Solía decir, yo no lo hubiera hecho como vos. La otra cosa que decía es, ¿otra vez me pasa lo mismo? ¿Otra vez atraigo a las mismas personas a mi vida? ¿Otra vez las mismas situaciones? No sé si te resuena esto, pero hoy te voy a contar cómo hacer para reconocer los espejos en tu vida. El día de ayer te compartí un video que te voy a dejar el link acá abajo porque ahí expliqué específicamente qué son los espejos, cómo darnos cuenta y demás que son espejos y más información sobre ellos. Hoy no voy a detallar tanto sobre ese tema, en particular lo que es en espejos en general, sino que me voy a adentrar a los diferentes espejos que hay para que vos puedas incorporar esto a tu vida como una herramienta de emprendedora consciente. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando nosotros no reconocemos los espejos? Vuelven a ocurrir y empieza a pasar esto de otra vez lo mismo, otra vez una persona que me deja plantada, otra vez una persona que no me respeta, otra vez una persona que me grita, otra vez, otra vez. Bueno, cuando nosotros nos resistimos a ver que lo que nos está mostrando esa persona es algo nuestro, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar eso? ¿Sí? Para que no vuelva a aparecer otro personaje en nuestra historia con el mismo patrón, ¿sí? Con el mismo patrón. Todos los hombres que atraigo son casados. Todos los hombres que atraigo no tienen tiempo para mí. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Miren el video de ayer porque en ese video les cuento un poco con ejemplos, ¿sí? Cómo pueden identificar, ¿sí? Los espejos. Les hago un pequeño resumen de qué son los espejos y vayan a ver el video de ayer. Los espejos son, es una herramienta que nos permite ver quiénes somos nosotros, ¿sí? Como no podemos meternos adentro de nuestra cabecita, tenemos en el exterior toda la información sobre nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de las relaciones, pero esto lo pueden ver en el contexto también. Hay un video que también grabé que tiene que ver con los espejos, pero en lo que es el exterior, ¿sí? Que también están en esta lista de reproducción. Así que fíjense porque habla del entorno, de qué nos muestra el entorno y está relacionado con los espejos, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de las relaciones. Entonces, los espejos, por ejemplo, yo ahí tengo un espejo. No, ya. Tengo un espejo. No lo puedo. Tengo un espejo. Entonces, ¿qué pasa si yo me miro al espejo y me veo despeinada, ¿sí? Para que cambie la imagen en el espejo, ¿voy a peinar el espejo o me voy a peinar a mí para que cambie la imagen que veo? Me voy a peinar a mí, ¿no? Entonces, acá es lo mismo. Cuando aparece una persona en nuestra vida, es nuestro espejo. Es como si nosotros tuviésemos el espejo enfrente nuestro, ¿sí? Por eso ayer les di el ejemplo, les di la tarea de que cuando aparece una persona, pongan la cabecita de ustedes en la persona para que sea más fácil de entender este concepto, ¿sí? Que si bien al principio no es tan fácil de entender, no es un concepto difícil. Cuesta el principio, pero cuando ya lo incorporás a tu vida, es mucho más fácil. A pesar de que muchas veces pasa que no podemos reconocer exactamente qué es lo que nos viene a mostrar ese espejo, ¿sí? Puede llevar un tiempito, pero llegamos a la conclusión. Igualmente, pase el tiempo o no, vamos a llegar a la conclusión, ¿sí? Por eso te invito a que vayas al video de ayer, porque ahí me explayé más sobre eso, ¿sí? Entonces, cuando aparecen esas personas, vamos a decirle personajes en nuestra vida, nos muestran algo que nosotros no queremos reconocer de nosotros o algo que no reconocemos. No es que no queremos, no lo reconocemos, no lo recordamos. Está muy en el subconsciente, muy guardadito, ¿sí? Entonces, una manera de conocernos no es simplemente estar arriba de una montaña meditando. Nosotros necesitamos el exterior para poder conocernos, ¿sí? Ustedes piensen que todo lo que está acá adentro es lo que vemos afuera. El mundo, la realidad, no la vemos todos igual, ¿sí? Yo la puedo ver como paz y amor y otros lo pueden ver como tragedia terrible, ¿sí? Hay gente que ve los mismos sucesos terribles y hay otros que los ven como, no, pero sí, está todo bien. ¿Por qué es eso? Porque tiene que ver con quiénes somos nosotros. Todo lo que está acá, afuera, va afuera, ¿sí? Entonces, para mí es una herramienta fundamental y espectacular porque si yo puedo tener a mi disposición toda la información de mí misma afuera y lo estoy viendo, es simplemente detenerme y empezar a ver qué me quiere mostrar, simplemente eso, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver dos tipos de espejos. Hay un montón de espejos, ¿sí? Pero vamos a ver dos nada más. Por lo menos a mí son los que más me sirven y con eso ya tengo un montonazo, ¿sí? Entonces, no quiero apabullarlas con tanta información. Empecemos con estos dos que son para mí fundamentales para poder entender el tema de los espejos en las relaciones, ¿sí? Y esto te va a servir muchísimo para poder primero atraer a personajes a tu vida que sean los que vos querés, ¿sí? A través de entender por qué atraes lo que hoy atraes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, atraes clientes que se quejan mucho. Bueno, no puede ser. O sea, no es que son todos los clientes. Es sos vos que hay algo que lo estás viendo de vos y que vos solamente atraes clientes así. Me acuerdo mucho de una socia de negocios que tenía hace un tiempo que ella me decía, ¿cómo puede ser que todos los clientes que yo tengo son malhumorados, critican todo el tiempo, no me recompran producto? Y a vos, todo lo contrario, te invitan a cenar, te hacen regalos, te quedás ahí a charlar y te recompran y te compran cada vez más. Es porque es lo que está internamente dentro nuestro, ¿sí? Entonces, no es que, uy, siempre atraigo lo mismo. Uy, ¿cómo puede ser que haya tantas personas que critican? No, 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 no. Es porque vos hay algo que no estás viendo de vos. Cuando lo veas, eso no va a aparecer más en tu vida. Entonces, vamos a ver primero el espejo directo. El espejo directo lo que dice es que todo lo que veo en ti lo tengo exactamente igual. Es decir, imagínate que nos enfrentamos a una persona justamente que juzga mucho, ah, juzga todo el tiempo y te irrita, te irrita, te molesta, ay, cállate. No está hablando de que yo critico a los demás, no, que yo juzgo a los demás, ¿sí? Los espejos hablan de lo que haces vos con vos. Imagínate que yo estoy enfrente del espejo, no, allá, mirándome al espejo y le estoy hablando al espejo. Y le estoy, no sé, estoy juzgando al espejo. ¿A quién le estoy juzgando? A mí me estoy juzgando, ¿no? No estoy juzgando a otro porque no hay otro. Estoy yo nada más enfrente del espejo. Entonces, lo que te hablan los espejos es lo que vos haces con vos, no con otros, ¿sí? Entonces, si vos ves que te molesta mucho algo que hace una persona, en este caso, juzga un montón, ¿no? Que yo lo hubiera hecho diferente. ¿Qué hace este? Mirá lo que hace este, no sé qué, ta, ta, ta. Está todo el tiempo haciendo eso. Oiga, vos te molesta. Es porque vos lo haces con vos misma. Es muy probable que seas una persona muy, muy detallista, muy perfeccionista, ¿sí? Que le busca el pelo al huevo, básicamente. Entonces, se critica y se juzga todo el tiempo. Busca la perfección y en esa perfección se maltrata, ¿sí? Se maltrata y no se ama a sí misma. Entonces, ahí están los espejos. Si a vos te molesta mucho que una persona haga eso o que o te enfrentás a muchas personas que hacen eso, es porque te está mostrando eso de vos. Entonces, necesitas como bajar un cambio, ¿sí? Y empezar a ver eso. Bueno, que no es tan terrible todo. Vos sos perfecta, ¿sí? No necesitas buscar esa perfección. Si vos ya sos perfecta. Nadie busca lo que ya es, ¿sí? Entonces, si vos ya sos perfecta, no busques más perfección. Empezá como a alivianarte un poco más, a ser más reflexiva, ¿sí? Más flexible sobre eso y vas a ver que todo va a cambiar. Igual yo ahora te voy a contar un poco cómo lo podés hacer para que se desvanezcan, ¿no? Estos espejos. Puede pasar también que aparezca una persona que te falta el respeto. No decís, ¿cómo puede ser? Me falta el respeto. Siento una falta de respeto total en los tiempos, por ejemplo, o en lo que te dice, lo que sea. Esa persona o esas personas que te faltan el respeto te están hablando a vos directamente, de que vos no te respetás a vos misma. No pones límites, ¿sí? No te pones primera. Por eso vienen otros que te lo muestran, ¿bien? Puede pasarte también que veas en otra persona algo que te gusta, algo que admirás. Y vos decís, guau, me encanta esta persona que es una persona que la veo súper empoderada. Mirá qué linda que es, ¿sí? No sé, la veo con un brillo espectacular y me encanta. Bueno, eso también es tuyo, ¿sí? Esa persona te está mostrando algo que vos no te acordás de vos, que sos abundancia, que sos luz, que sos una mujer empoderada, ¿sí? Solamente tenés que reconocerlo que es una persona linda, bella. Te está mostrando, pero no lo estás reconociendo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el espejo opuesto, que es otro de los espejos? Este espejo lo que dice es que lo que veo en vos, yo soy todo lo opuesto a eso. ¿Para qué vienen esos espejos a nuestra vida? Para que podamos equilibrarnos, ¿sí? Por ejemplo, viene una persona súper violenta a nuestra vida. Violenta, de cualquier tipo. Físico, puede ser también verbal, es violeta, ¿sí? Y vos decís, pero yo no, ¿por qué? Me doy cuenta porque yo soy sumisa. O sea, soy todo lo contrario. Pero no es tan así. Vos también sos así, sos violenta con vos, porque estás aceptando algo que no deberías aceptar. O sea, no te estás amando a vos misma. Entonces, lo que hay que encontrar es un equilibrio para poner un freno a eso. Ponerte primera, ¿sí? Ponerte primera y dejar de aceptar cosas en tu vida que no deberían ser, ¿sí? Es lo que te muestra el equilibrio. Ni uno ni otro. Es en el punto medio, ¿sí? Puede pasar que venga una persona que critica mucho. Critica, critica, critica. Y vos, ¿qué decís? No, no, pero yo soy todo lo contrario. Claro, porque lo que está pasando es que no estás exteriorizando lo que sentís y pensás. Sí, es todo lo contrario. El que critica está todo el tiempo como escupiendo, ¿no? Todo lo que piensa, lo que siente, todo. Pero vos, todo lo contrario. Entonces, necesitas un equilibrio. Necesitas empezar a expresar lo que sentís, tus sentimientos. Ahora, cuando vos empieces a reconocer esos espejos, los empieces a incorporar y decir, esto es mío, a partir de ahí el espejo empieza a desaparecer. Van a aparecer otros, ¿sí? Porque estamos en la vida para poder recordar quiénes somos. Y esos espejos nos recuerdan justamente eso que no recordamos y no vemos de nosotros. ¿Bien? En el video anterior que les conté del día de ayer les puse varios ejemplos, así que no se lo pierdan. Vayan a verlo. Entonces, ¿cómo hacemos para disolver los espejos? ¿Sí? Uno de los puntos es primero estar dispuesto a aceptar eso en mi vida. Porque yo puedo decir, no, la verdad que para mí, no, yo quiero seguir viviendo así. No tengo ganas de estar viendo qué me muestra esta persona. Listo. No pasa nada. Ahora, si vos sos una persona, que espero que sí, por eso estás escuchando este video, que tenés ganas de descubrir eso para dejar de repetir situaciones en tu vida que no son agradables para vos o que justamente te muestren tu grandeza, ¿no? Porque puede pasarte eso también. Entonces, si vos sos una persona que querés descubrir quién sos de a poco, tenés esta herramienta súper poderosa. Lo primero que tenés que hacer es decir, OK, estoy dispuesta a recibir esos espejos en mi vida. ¿Y qué va a pasar? Vas a empezar a verlos. Cuando vos declarás algo, el universo te empieza a mostrar en bandeja lo que necesitas ver en ese momento. ¿Sí? Porque ya estás preparada y lista. Ya lo declaraste. Ese es el primer punto. El segundo punto es reconocer que esos personajes que aparecen en mi vida son para mostrarme algo de mí. Porque si yo digo, ah, no, 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 pero ese no, no es mío. Pero si lo estás viendo. No, no, pero no, a mí no me molesta. Pero estás hablando todo el tiempo de eso. Entonces, te está mostrando algo. ¿Sí? Si vos lo resististe, va a volver a aparecer lo mismo en otro personaje vestido de lo que sea. En modo mujer, en modo hombre, en modo anciano, en modo niño, no importa. Pero va a aparecer otra vez. Entonces, cuanto menos te resistas y digas, sí, OK, esto es mío, listo, ya está. Es como empezás a debilitar eso en vos. ¿Bien? Y el último punto, agradecés que ese espejo apareció en tu vida. ¿Para qué? Gracias, gracias, gracias. Es un regalo, es una bendición que esa persona haya venido a tu vida para mostrarte quién sos. ¿Sí? Así que, bueno, espero que les haya servido. A mí, miren, es una herramienta que desde que la descubrí, la uso siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque lo que quiero es dejar de repetir situaciones, ¿sí? Entonces, cuando vos empezás a ver que empezás a atraer o empiezan a aparecer personas distintas a tu vida con diferentes patrón, decís, genial, porque no estoy repitiendo lo que me pasó antes. ¿Por qué? Porque pude disolver el espejo. Simplemente eso. En el video de ayer, que te publiqué ayer, ahí te cuento más cómo trabajar los espejos, ¿sí? Así que no te lo pierdas. Te voy a estar compartiendo también un video sobre los espejos que te muestran tu grandeza y los espejos que te muestran las heridas a sanar. Así que estate atenta porque te voy a compartir también esos dos para que tengas más herramientas para seguir trabajando en vos misma. Te mando un beso grande y cualquier duda, cualquier, no sé, algo que aparezca en tu vida y no podés reconocer ese espejo, me podés escribir acá abajo, acá abajo. Y si puedo ayudarte, obviamente que voy a estar ahí para, por ahí veo algo que vos no estás viendo y te puedo ayudar, ¿sí? Luego, por otro lado, te voy a dejar el link para que te suscribas a mis historias por mail, que son historias para empoderarte. Te cuento una historia cotidiana para que puedas empoderarte. Y también, ¿por qué no empezar a ver espejos? Porque en la vida cotidiana es donde es toda la información para recordar quién sos. Y lo que hago en eso es justamente contarte algo que me pasó o le pasó a otros para que puedas ver que en todas las situaciones hay aprendizajes, hay espejos, hay desafíos que te van a mostrar todo lo que vas a aprender en ese momento. Así que, bueno, espero que te suscribas. Para poder recibir todos los viernes mis historias por mail. Te mando un beso grande ahora sí. Nos vemos en el próximo video.